round 9, o 8, yo ya estoy perdido, culoteaba el 8, si, si, ya todavía no te había dicho eso bueno, acá se me puede complicar un cachito mano, pero con Kotal Kandi no caga nada no, vino con la misma que yo uso, ajá, la máquina sabe donde está el poder ah, te va a querer ganar, si la prueba boludo, contra vos un arma es el mejor bueno, recién ahora te ganaron un round y está ahí, si que vos podés, joder? no, si, si, estoy queriendo probar cosas igual, yo sé que está complicado, pero pero nada, imposible mierda, mierda mierda, pero me tiene rabia, chique si te conoce, bueno no, no, no eso es por qué no, no, no si, bueno es el buen Nunca morí por un arma carita Claro Tu solución ya la... Más vieja, eh Si Tengo que buffearme Eso quería hacerme, buffearme hoy Ay, basté una barra No sé como Ah, pero una barra es tranquila Si, si, ya está casi Bueno ¿Vos de buffiate? Pero no sé Yo sé que... Gastó Dale Key Writer Imparável igual Fatality, cortalo del medio Cortalo del medio Pasa por mi cuchilla Te vas a salvar Ron Black No cagás una vos tampoco Pero fuiste el que más cerca estuvo El que más cerca estuvo Bueno, después de un poco de lima Nos dimos cuenta que Cota del Khan Que no caga una es el oponente 8 Si, el otro es el 7 El 7, opa ¿Cómo? Ya meto Ya meto Nooo Dale, 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 dale Este es el fuego fugando, boludo Lo fuego fugando He estado por vos, loca Lo cago ahora Oh, lo cago Puto Caso al piso Perdón, perdón Ah, esa luz me mata, ¿no? Si, te hace daño Me mata Uuuuuuuh Pará, Cota del Khan Bueno, cagás mucho vos Si, pará, tranqui No cagás nada Y, donde está el que cagaba todo Bueno Tomá No cagás nada No cagás nada Hijo de p*** Ahora va con rabia, ¿no? Ahora va con rabia Uuuu Se me mata la f*** pero lo que... ¡Se mira nomás, boludo! ¡Se está sobrando, boludo! ¡Toma! ¡Y duele ese paredonche! Sí, y duele el uppercut con un machete. ¡Bah! Y yo quiero de esa. ¿Pero qué duele eso? ¡Buffeado, no? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Break! ¡Buen break chelegó! ¡Uuuuuuuuuuu! ¡Opa! ¡Buffeado! Pero no me acuerdo cómo lo dijiste. Tomás, no me pudo botear con la espada. ¡Uff! ¡Ah! ¡Qué asque! ¡Tranquilo Kotal Kahn! A ver ahí si saca 37 o estoy pirando o no. No. Sí. Casi. ¿Eh? ¿Tacó uno más? No, el 32 no. Ahí va. ¿Va a intentar la otra o la misma? ¿Cortala al medio o no? ¡Cortala al medio, boludo! Tengo una rabia este también. Que quiero que salga algo. ¡Cortala al medio! ¡Cortala al medio! ¡Cortala al medio! ¡Cortala al medio! ¡Carne para la picadora! ¡Jajaja! ¡Vamos ahí! Ponente nueve y cuanchi, ¿no? ¡Qué! ¡Jajaja! ¡Esta me la dedico para mí! ¡Jajaja! No va a haber nada de tu personaje. ¡Fah! ¿Puedes contrarrestar mi brujería? ¡Carol! ¡Saca un cuchillo! ¡Carol! ¡Carol! ¡Miradme, hermano! ¡Claro! ¡Miradme, hermano! ¡Jajaja! Va a tener que ser un oponente digno, cara. ¿Por qué no pegan? Se juegan, boludo. Pero ahora, cuando suben el ciclo, se lo van a tener. ¡Ay, mira! Después de unos golpes, entra una vivace. Sí. ¡Esta no es joda! ¡No es joda! ¡Es combate mortal que era! ¡Claro! ¡Si perdí acá, vamos a la picadora! ¡Vamos a bien, cuanchi! Bueno, entonces... ¡Aquí! ¡Esto! ¡Esto! ¡Con eso le podré darse un brutality! Ahí va. Voy a intentarlo. Ahí ya sí que se lo haces. Tiene que cargar otra barra. ¡No! ¿Qué me quito? Bueno... ¡Ah, no! ¡No! ¡Me reviste! ¡Sí! ¡Pues si no habéis cuenta igual no! ¡Es fácil! ¡Patality fácil! ¡Que se gana en la cripta! ¡Jejeje!